Oh, esta, esta, esta. ¿Puedo cambiarla? Esta. ¿Esta? No. Ah, pues dale. Bueno, pero creo que es un tonelí, creo que no se ve. ¡Dale, papi! ¿Que por qué no la sabes? ¡Deste frenesí! ¡Ja, ja, ja! Disculpame si te erosioné, ya no lo quise hacer. ¡Que sepan que se sabe todas estas mierdas! Baby, me busco a darte un último beso, así que guardalo. ¡Que sepas esta puta mierda! Haciéndotelo así, así, así. ¡Pero atrás, atrás! ¡Pero atrás, ¿no es el tema? En serio, no es un cachito. Tu amigo, me quedé en mi nuevo y ya no lo hace. ¡Que ahora disimula, ahora disimula! ¡No te jodes! No, no, no. Me refuso a darte un último beso, así que guardalo. ¿Por aquí? Sin dinero. Te cojo comida, ¿vale? No, te la quito. Derecha. Me refuso a darte un último beso, así que guardalo. O sea, si no sabes lo que significa esa palabra. Derecha. Así como te gusta, baby. Así, 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 baby. No, se me la trago entera al final en la canción. Queda lo mejor. Ah, ¿que no acabó la canción? ¿Ves como trasado y guarrilla? Y encima tú con los pantalones bajados, es que te pega esta canción ahora mismo. Otras de tira, que yo no entiendo por qué tú me tratas así a yo. No, es que lo disfrutas, Dios mío. Así, 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 como te gusta, baby. Es que disfrutas esta parte. De hecho de todo, por la vida te lo digo, mi amor. Esasino, ¿eh? Yo voy monta. Disculpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor, cuando me rega y devuelve, devuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte muy... ¿No te piensas que Juan Magán tiene uno que se llama Lo Mejor? ¿Lo Mejor de Juan Magán? Ponlo, ponlo. Tiene que tener guau. Como pasa y sabe, nos echa de casa por escuchar esta voz. Te canso bien para ti. Esta es la de los felices. Pero ¿por qué la reconoces con un acorde? ¡Un acorde! ¡Fuera! ¡Que me cober tú! ¡Quita esto! Lo hagas que no te las sepas. Y ya no puedo hablar. Piki, 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 piki. Dos kilómetros. Una nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero ya no sé lo que le pasa conmigo. Ya no quiere bailar. Pero tú no sabes mal, ya no quiero estar contigo. Si no te tengo que tú. Mi izquierda se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo. Ya no quiere bailar. Me refuso a darte un último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. Así como te gusta, baby. Me gusta contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero. Porque el verano es azul. Y tu corazón conmigo te hace bambam. ¿Sabes qué? Y lo que yo quiero es bailar contigo, nena. Pero yo no puedo. No puedo. Me dicen yo no quiero. Papi loca, papi loca. Me refuso a dar tu último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. Te lo deé haciéndolo. Nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo en caso. Why? Me ignora si te lo trastanía. Y yo no entiendo por qué tú me tratas. Sí, yo. Ay, saco de duro. Miami me lo tosimo. Es tan piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Las manos arriba. Sin una sola. Da media vuelta. Da saco duro. Besa pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos como tú y yo. ¡Qué padre! ¡Mami! Se acabó. Vení, voy a más. Si no tengo materiales, lo invento. Si te gusta, si sé que te gusta. Miami me lo tosimo. Me rehúso a dar tu último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. En el teléfono. ¡Oooona! ¡Ea! ¡Despacito! 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 ¡Despacito!